Soy un rato, un rato tan vacío, el corazón se marchó, si me sentí igual a día después de un sufrimiento. No puedo aguantar, siempre que tanto a un gioco me quieras. Soy un rato, un rato tan vacío, el corazón se marchó, si me sentí igual a día después de un sufrimiento. Soy un rato, un rato tan vacío, el corazón se marchó, si me sentí igual a día después de un sufrimiento. Soy un rato tan vacío, el corazón se marchó, si me sentí igual a día después de un sufrimiento. Soy un rato tan vacío, el corazón se marchó, si me sentí igual a día después de un sufrimiento. Soy un rato tan vacío, el corazón se marchó, si me sentí igual a día después de un sufrimiento. Soy un rato tan vacío, el corazón se marchó, si me sentí igual a día después de un sufrimiento. Soy un rato tan vacío, el corazón se marchó, si me sentí igual a día después de un sufrimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!